Esta pregunta me la hizo Carlos Flores. Me parece un poco extraño porque es un hombre el que pregunta. Yo creo que o a la novia le dio pena o él quiere tantear para tener un terreno seguro a donde llegar. Es muy posible. Porque dice así, ¿cuáles son los días seguros para no quedar en embarazo? Ok, Carlos, como decimos en Argentina, a seguro se los llevaron preso. No hay días seguros. O sea, hay días de mayor probabilidad y días de menor probabilidad. Que digamos, si el día 1 del ciclo de la mujer es el primer día de la menstruación, el día 14 aproximadamente sería el día que la mujer ovula. Y esa ovulación dura 24 horas aproximadamente. Ahora, no todas las mujeres ovulan el día 14. Pueden ovular el día 12, el día 15, el día 20, porque hay muchas mujeres que son irregulares o mujeres que son regulares pero hay circunstancias que pueden provocar cambios en el ciclo reproductor femenino. Inclusive hasta el mismo estrés puede provocar eso. Entonces, digamos, cuanto más cerca está el acto sexual de la mitad del ciclo, del día 14, hay mayor probabilidad de embarazo. Cuanto más lejos está, hay menor probabilidad. Pero inclusive hay casos en donde hemos registrado, hemos visto embarazos durante la menstruación. Que se supone que es el momento seguro, teóricamente, pero puede haber ovulaciones espontáneas que hagan que la mujer quede en embarazo en ese momento. O sea, lo seguro, o en todo caso, lo más seguro es tener una buena protección anticonceptiva. Si son métodos combinados mejor, por ejemplo, anticonceptivos por un lado, uso de condón por el otro. La verdad que si en ese caso nace una criatura, ponele milagros o mandrake. Pero bueno, puede pasar en algún caso también. Ok, muchísimas gracias. Gracias a vos, Carlos. Esperemos que te cuides. Ok.